...y creemos que es una injusticia, pero bueno, a ver, la resolución la vamos a tener después, con los fundamentos después. Creo que hay muchas contradicciones, muchísimas contradicciones en los testigos que estaban alojados ese día en la comisaría. Que hay mucho, yo sé que hay para investigar, pero en realidad el principio es que las personas estén en libertad y que después vayan al juicio en ese estado, y no al revés, por las dudas, bueno, que queden privadas de libertad. Pablo, el nudo central es si la principal testigo, se puede decir, estaba presente o no estaba presente. Flamengo, el hermano, dijo que no, que estaba en la celda, en el piso inferior. Sí, Flamengo, el hermano de Cornejo. Sí, hay que decir una cosa, tanto uno como otro conocen perfectamente la comisaría, porque han ido varias veces detenidos los dos, o sea que tienen un conocimiento de la comisaría. Y conocen también al personal, por lo tanto no es novedad que algunos lo reconocían, otros no. Y después es cierto que hay mucha discusión sobre eso, porque nuestros representados, y hay evidencia incluso porque hay contradicciones entre las mismas víctimas en las que ellas manifiestan que esta chica se encontraba detenida en el calabozo. Por lo tanto no pudo presenciar los hechos que dice que vio. Hay contradicciones entre las mismas víctimas, presuntas víctimas. Apelando a su experiencia, ¿cuánto cree que puede tener que ver que haya una persona que está peleando por su vida, internada todavía en el hospital? Bueno, en realidad no debería tener que ver, pero es una cuestión que yo creo que sí, que es delicada, pero esas cosas también pesan, esas cosas también pesan, es cierto. Por ahí en eso se está pensando, porque si la persona fallece, hasta que habría un cambio de calificación legal también, por un delito mucho más grave, o sea, son cosas que no deberían resolver, que la jueza debe evaluar, o sea que no debería decidir en base a eso, en realidad no va a decidir en base a eso, pero bueno, son cuestiones que pesan, un peso tiene. ¿Pudo haber influido el Estado mediático que tomó y la trascendencia, incluso política? Bueno, siempre estos casos suelen tomar trascendencia y suelen tener su peso, pero bueno, no quiero decir que la jueza ha resuelto de esa manera por una presión mediática, o porque bueno, la doctora Fortunato es una jueza con mucha experiencia, hace mucho que está en el rubro, y creo que cuando decide lo hace en base a sus convicciones, no creo que sea en base a las presiones o en caso de la cuestión... ¿En 90 días revisan? Sí, sí, vamos a apelar, ya hablamos todos los defensores, no vamos a revisar, vamos a interponer recursos de apelación, que ya veremos a partir de los fundamentos, ahí comenzará un plazo de tres días, que es lo que tiene la defensa para apelar. ¿La presión es una preventiva sin plazo? Por lo que dijo la jueza en la resolución, es una prisión preventiva sin plazo, si no hubiese dicho, pero bueno, vamos a ver la resolución escrita. Doctora, hay muchas diferencias, por ejemplo, cuando llegó el jefe de la comisaría, que llegó 15 minutos después, que llegó una hora y media después, ¿hay algunos exámenes médicos de fractura de cráneo, no fractura de cráneo? No, no, fractura de cráneo, primero hubo una discusión en el debate, pero no, fractura de cráneo no hubo. Por eso le estoy diciendo. Hubo un error en el hospital de Sunchales cuando diagnostican ese, dan ese diagnóstico, pero cuando viene a Rafaela esta persona, resulta que eso se desmiente, se desmiente por una tomografía computada que se hace, no había ningún tipo de fractura de cráneo. Gracias. Gracias. El doctor Pablo...